¡Suscríbete al canal! Y ahora no acepto esta despedida Te quedas con mi vida Vamos a poner al hijo de Putin a bailar bachata Le cantarías al hijo de Putin Acá estamos en el Facebook de titulares y más Aquí está nuestro gran invitado Rey Chávez Voy a cantar pop tropical urbano Porque la canción Tiene cuatro versiones Bachata, salsa, pop tropical urbano Acabamos de hacer un baile Es que supo que venía yo Y dijo que no es muy fan de la bachata Entonces lo voy a cambiar Le quieres hacer competencia a Luis Fonsi Porque Despacito está en bachata, salsa, merengue, norteña No, no, pero si lo escucho Despacito otra vez Me pego un tiro Hazte una versión de Despacito, brother ¡Haztela! ¿Cómo sería? Un saludo para las cámaras Hiovera Un saludo para las cámaras Hiovera ¡Haztela! 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 Y yo como una herida y la esperanza De volver Para amanecer contigo Que no exista más testigo Que el aliento de tu boca Cuando te hago mi mujer Yo doy la vida Para que siempre me alumbre La luz de tu mirada Yo lo doy todo Para que tú estés conmigo Y que nunca te vayas Yo doy la vida Para que siempre me alumbre La luz de tu mirada Yo lo doy todo Para que tú estés conmigo Y que nunca te vayas Y que nunca te vayas Ahora no acepto esta despedida Te quedas con mi vida Y yo como una herida Y la esperanza Y la esperanza de volver Para amanecer contigo Que no exista más testigo Que el aliento de tu boca Cuando te hago mi mujer Yo doy la vida Para que siempre me alumbre La luz de tu mirada Yo lo doy todo Para que tú estés conmigo Y que nunca te vayas Yo doy la vida Para que siempre me alumbre La luz de tu mirada Yo lo doy todo Para que tú estés conmigo Y que nunca te vayas Y que nunca te vayas Yo doy la vida Para que siempre me alumbre La luz de tu mirada Yo lo doy todo Para que tú estés conmigo Y que nunca te vayas Yo doy la vida Para que siempre me alumbre La luz de tu mirada Yo lo doy todo Para que tú estés conmigo Y que nunca te vayas Y que nunca te vayas Lleve, llueve es España aquí, señores Estamos aquí ya en Barcelona Vamos a ver qué pasa, ¿quíde? Un saludo a la cámara viajera Hola, oye, nos vamos pa Japón Y Francia Y Francia, te salís bien ¡Chau, chau!